Yo te he visto cavar minas de oro, negro sin tierra. Yo te he visto sacar grandes diamantes de la tierra, negro sin tierra. Y como si sacaras a pedazos tu cuerpo de la tierra, te vi sacar carbones de la tierra. Cien veces yo te he visto echar semillas en la tierra, negro sin tierra. Y siempre tu sudor que no termina de caer en la tierra, tu sudor tan antiguo pero siempre tan nuevo, tu sudor en la tierra. Agua de tu dolor que fertiliza más que el agua de nube, tu sudor, tu sudor. Y todo para aquel que tiene 100 corbatas, 4 coches de lujo y no pisa la tierra. Sólo cuando la tierra no sea tuya, será tuya la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!